cómo andan millos hoy estamos con un nuevo vídeo en el canal una vez más para hablar sobre las obras en el monumental para hacer un repaso con los trabajos vamos a iniciar con la gran noticia del día como habrán visto en el título del vídeo y como pueden ver en la foto la nueva pantalla led diría que está a un 98 a un 99 por ciento ya terminada ahí donde estoy mostrando con la flechita falta esa esquinita y ya los paneles estarían ok ya estarían al 100% después no sé si en la parte interior de la pantalla hay que ajustar algo para poder encenderla pero eso está al caer seguramente la van a encender en un día de la semana no creo que lleguen al próximo partido de local para encenderla porque ya va a estar terminada antes así que me imagino que las primeras pruebas de encendido van a ser dentro de muy poco así que hay que estar atentos pero como le estoy diciendo la gran noticia es que la pantalla ya está casi finalizada y ahora esta foto otra toma desde afuera justamente en la esquinita donde falta terminar la verdad que es impresionante cómo quedó esta nueva pantalla led vamos a ver cuando la enciendan no quiero hablar todavía de medidas porque ya hablamos un montón de veces de ese tema de cuáles son las medidas originales o que realmente tiene esta nueva pantalla esperemos de river lo comunique pero por lo menos pueden apreciar cómo está quedando y ahora siguiendo en la parte interior del estadio hacemos un repaso de la unión de las tribunas altas en la esquina de centenario con belgrano como ustedes ya saben ya se hizo el hormigón se derribó el muro de la belgrano se viene en la brevedad las capas de impermeabilización después la esquina de belgrano con ciburi yo en el último vídeo les dije que ya hicieron el hormigón porque estaba tapado este sector con unas tiras cuando se pone eso supuestamente porque ya se hizo el hormigón pero ahora me entró dudas con este vídeo si ya está realmente el hormigón si es que no está está al caer porque ya hicieron el encofrado todo está al caer si es que no lo hicieron pero ya está casi a la par de la esquina de centenario con belgrano muy probablemente también derriben el muro acá de la belgrano y después en la esquina de ciburi san martín si viene con una marcha menos y recién están con el tema del engofrado y como ustedes ya saben la esquina de san martín con centenarios ya está todo ok y antes de salir a la parte exterior les quiero mostrar cómo está avanzando el anillo interno del club con su remodelación como pueden ver en la foto el piso ya está presentado para poner el nuevo cerámico después en las paredes ya se pintaron de color blanco con esa tira roja y después seguramente van a venir algunos trabajos en el techo si es que ya nos hicieron algunos con el tema donde pasa la calefacción y demás no tengo el dato preciso pero bueno con estas fotos pueden ver cómo está en el presente y ahora sí ya en la parte de afuera en la fachada de la ciburi les quiero mostrar cómo avanzó en el día de hoy el tema de los anillos de los paneles que están poniendo ahí donde estoy mostrando con las flechitas avanzó hasta esa parte justo donde está el pilote de la pantalla falta solamente un tramito y ya estos anillos van a llegar a la parte del medio del centro de la fachada y solamente quedaría el lado que da al grano y estaría completo ya estos paneles que le dan color a la fachada de la ciburi que viéndolo en persona y por ejemplo esta foto desde lejos que fue del día de ayer que se había avanzado solamente con la parte superior hoy se avanzó con el médico nada abajo por eso en esta foto que es de ayer como les estoy diciendo se ve solamente la parte de arriba que llega casi al pilote pero les quiero mostrar esta foto para que vean y tomen dimensión de cómo resaltan los colores de river con estos anillos y para terminar les quiero mostrar esta imagen de cómo está quedando el nuevo instituto que va a tener river está avanzando de gran manera está tomando cada vez más color la estructura el edificio como les recuerdo siempre este nuevo instituto está entre el zoom y la pileta del club y se va a estrenar seguramente el año que viene así que bueno millos hasta acá este nuevo repaso de las obras la gran noticia claramente tiene que ver con la nueva pantalla led que está un pasito de terminar su procedimiento de colocación de armado para que se pueda encender y ver cómo se va a lucir con lo que se proyecte en esta nueva pantalla led y después hicimos obviamente un repaso general de las obras con lo último de lo último como les digo siempre todo lo que me quieran decir al respecto déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo y cuando hayan más novedades van a estar los vídeos correspondientes si le gustó este ponganle me gusta suscríbanse al canal para más vídeos relacionados a river y nos estaremos viendo en la próxima e 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